Los anticuerpos antitiroideos son marcadores de inflamación de la tiroides. Implica que nuestro sistema de defensa está atacando a la tiroides y nuestra tiroides puede producir más hormona o menos en función de si está más o menos inflamado por estos anticuerpos. Sin embargo, no es necesario hacer un seguimiento de los anticuerpos, ya que estos fluctúan constantemente. Pueden elevar nuestros anticuerpos infecciones o situaciones de estrés. Sin embargo, es muy importante el seguimiento de las hormonas tiroideas en caso de embarazo en las mamás que tengan anticuerpos positivos, para asegurarnos que esas fluctuaciones de hormonas tiroideas no influyan sobre nuestro bebé.